Bueno, partidazo, sufrimiento, ¿qué querés que se diga? Tenía una tapita de inodoro al lado mío, así lo estaba sufriendo yo, estaba con los chichitos de acá, mirando el partidito, sufriendo. Yo decía, pongo la cubetrina ahí para que me empiecen a llenar de delitos. La verdad que los cambios que fueron Carrera y Samón fueron los mejores. Carrera es el pulmón de Arsenal, para mí es así, como Yaku, pero Yaku se fue por molestias, creo. No sé, Arsenal lo ganó con huevo, el golazo de Spapu. Después de repente de Matellán, el golazo que se metió. O sea, Arsenal ganó con huevo, lo dio vuelta. Me gustó más haber ganado así que, no sé, entrar de entrada y hacerle seis goles. La verdad que se sufrió y se ganó y se gustó. Y se revirtió la imagen de que hay en Rosario. Sí, estamos haciendo algo a favor de eso. Bueno, Carlita, ahora te dejo. Con tu belleza, con el micrófono, y que por favor me cierres este ciclo de programa de primera TV. Bueno, a ver. A toda la gente del Arce, que se nos va este programón, nuestro espacio. ¿Por qué se nos va nuestro espacio? Somos el hincha de Arsenal, somos un pueblo que se quiere mostrar. Por favor, Dios. Gente, pongan un poquito de fila que vuelve el programa. No podemos estar, no podemos estar sin el programa de Arce. Bueno, un besote a todos, a la producción, a Walter, camarógrafo. Somos unos genios totales. Y bueno, les dejo un besote y mucha suerte y vuelvan a ocurrir. Y bueno, les dejo un besote y vuelvan a ocurrir. Bueno, Facundo, un partido que parecía muy complicado. Arsenal no estaba jugando para nada bien. Finalmente le dan vuelta. Para el público sorprendió bastante esto. Bueno, pero lo fuimos a buscar en el segundo tiempo. Tuvimos juegos mejor y por suerte se nos quedó el triunfo. Digo, ¿qué es lo que cambió del primero al segundo tiempo? ¿Fueron los cambios de Arsenal, los cambios de Banfield también, para que se dé el cambio del resultado? Claro, lo principal fue lo que hicimos nosotros. Tuvimos otra actitud y cambiamos también un poco la forma de jugar. Entonces creo que ahí mejoramos el partido. Facundo, ¿por qué tanta diferencia entre un partido y otro, y entre un momento del partido y otro? No sé, tenemos que seguir mejorando. Hay cosas en las cuales todavía estamos fallando y tenemos que corregirlo para poder estar peleando arriba al campeonato. Me parece que durante todo el partido no conseguimos el fútbol que queríamos. Y creo que bueno, se puso otra cosa, actitud, se metió. Encontramos el primer gol en el peor momento nuestro. Y bueno, Basti creo que por ahí no supo terminar el partido. Creo que ahí está la clave. Pasó por eso, ¿no? Quizás uno de los déficits que suele tener Arsenal, no vas a ver definirlo, hoy lo tuvo el rival y Arsenal lo aprovechó. Bueno, sí, entramos dormidos nosotros con pelota parada. Nos complicaron porque tampoco habían hecho mucho más. Nos presionaron un poquito. Y ahí ya perdiendo, ellos estaban un poco mejor. En el primer tiempo creo que estuvimos en el primer tiempo malo. En el segundo tiempo creo que el gol nos puso adentro de nuevo al partido y ahí pudimos despertar. Pero bueno, hay que aprender que estos... Hay que estar atentos porque los errores se pagan caro. Hoy lo pudimos dar vuelta, no siempre es así. Y la otra vez que se pudo dar vuelta, otra de las veces, fue el 2 a 1 con River, también con un gol tuyo. ¿Ese arco también te viene bastante bien o...? Sí, creo que... La verdad que vino bárbaro porque nos viene bien para todo lo que va a venir. Siempre cuando se gana es otra cosa, ¿no? El ánimo, tenemos muchos partidos, mucha seguidilla y hay que estar bien arriba. Al contrario, si perdés, empezás a perder y tenés una dinámica de mucho partido, eso te va a llevar a mal puerto. Más allá de la lógica, de la alegría y del tiempo de juego que iba, ¿por algo en especial el festejo tan efusivo? Y sí, por todo lo que sufrimos durante todo el partido, ¿no? Así que creo que agradecerle a Dios que me dio la posibilidad de hacer el gol y a toda mi familia y a todo el equipo, ¿no? Creo que este momento es para todo el equipo, este triunfo. Y bueno, ojalá aprendamos de los errores, estemos fuertes. Creo que si estamos un poco más tranquilos, el equipo se va a consolidar. En Maratón del Sur, agente oficial Mitre, encontrás las camisetas, remeras, chombas, buzos y camperas de la nueva colección de Arsenal a los mejores precios y con un 10% de descuento a los socios del Arce. Y como siempre, las mejores marcas y artículos deportivos. Avia, Rivo, Topper, Penalty, Adidas. Maratón del Sur, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 6287 y Las Flores 384, Huilde. Último bloque de Progreso Nacional de Primera, momento del sorteo, se acaba el mes de septiembre, se acaba el ciclo de Progreso Nacional de Primera, llegamos al programa número 82, Diego, los sorteos. Así es, los ganadores, el premio de Maratón del Sur, indumentaria marca Mitre, medias y pantalones de Arsenal para Alberto Ibáñez de Domínico, el premio de 6 y chingos en tiempo libre para Carla Saavedra de Huilde, la cena de la Doña María para Augusto Gómez de Sarandí, también la comida de la nueva Loreto para Carlos Papandrea de Herli y por último el premio de Radeadores Miguel, limpieza de circuitos del automotor para Andrés Amoruso, también de Sarandí. Final de un ciclo que ha durado 82 programas, habíamos comenzado obviamente con todas las ilusiones, hemos tratado de poner lo mejor posible para que salga todo bien, hemos llegado al programa número 82. Como ya lo explicamos la semana pasada, en este mismo programa, y durante la semana en la radio, problemas puramente exclusivos económicos marcan el final de un ciclo. El programa número 82 llegó a su fin y así el ciclo de Progreso Nacional de Primera TV. Gracias por estar del otro lado, gracias por mencionar el aguante a partir de las 11.30 de la noche, en la cama o en la sobremesa, pero gracias por estar siempre del otro lado. Un agradecimiento especial a los televidentes, a los auspiciantes que nos bancaron durante todo este tiempo, también a la gente de Club que nos apoyó, a la gente de Recoba Digital, que estuvieron mano a mano con nosotros haciendo todo el trabajo técnico de cámaras exteriores, a nuestros compañeros también de las transmisiones, a Udito Basílico, a Leo Martín, Daniel Aquiste, a Walter Rotundo, a Jorge Brós, bueno a todos, a todos los que nos apoyaron, de una u otra manera agradecemos que estén con nosotros y lamentablemente, bueno, lo dijo el pelado, tenemos que terminar, queremos que algún día se pueda volver con esta idea linda de transmitir por televisión toda la contestada al penal. Como siempre también, gracias a los cuerpos técnicos, a los jugadores y a los dirigentes de Arsenal que nos abren las puertas de su casa como para que podamos hacer los programas. Que la pase muy bien, gracias por estar del otro lado, espérenlo que algún día vamos a volver. ¡Gracias!